Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Su amigo Luis de 777 Channel en YouTube. Les doy la bienvenida aficionados que viven la intensidad de la fotografía. El día de hoy, fíjense que les voy a presentar una rareza, una cámara... Bueno, tengo varias cámaras de hecho. Pero un formato de cámara que era muy conocido como Advantix. El nombre que le dio Kodak. El nombre oficial es APS, Advanced Photo System. Si lo buscan en Google, ponen Filme APS, ahí les va a aparecer. Aunque los inventores de este sistema fueron Kodak. Entonces, ellos le dieron el nombre Advantix y mucha gente así lo conocía como Advantix. Fue un último intento de Kodak de revivir la fotografía de filme. De darle un nuevo giro, un nuevo impulso a lo que es la fotografía de filme. Que ya venía decayendo. Y pues fue algo increíble, la verdad, amigos. Aunque muy, este... El tiempo de vida que tuvo fue muy poco. Más o menos una década. Creo que de 1995, 96... A 2005, 2006 ya empezó a declinar bastante. Pero como siempre, Kodak a la vanguardia. De hecho, muchos de ustedes no lo saben. Pero Kodak inventó la fotografía digital, amigos. No sé si sepan eso. Una compañía, pues, ya saben, legendaria. Que la marca sí se diluyó un poco. No es elitista como, por ejemplo, Canon, Nikon, Pentax. Pero que produjo muchas cámaras de una calidad increíble. Tengo otro video ahí donde hago review de una IC Share. Que era algo increíble en lo que es fotografía digital. Una cosa muy fácil de usar, muy rápida. Y bueno, al día de hoy les tengo lo que para mí, lo que para mí es la mamá de los pollitos en lo que es fotografía APS. La Canon ELF. Una cámara de verdad increíble. El formato APS, como les comento. Y vean nomás la calidad, amigos, de la construcción de la cámara. Completamente metal. Todo el cuerpo de la cámara completamente de metal. Una cámara súper compacta que la pueden traer en su bolsillo sin tomar mucho espacio. Muy ligera. Muy, muy rápida. Que ya les he comentado en otros videos que mucha gente no se fija en eso. Pero la rapidez de la cámara es muy importante. La mayoría de nosotros vamos a un lugar y queremos disfrutar el lugar. A la vez queremos tomar fotos. Pero nuestro objetivo principal no es propiamente la foto, sino disfrutar el lugar. Y bueno, qué mejor que una cámara compacta, rápida, que la puedas echar en tu bolsillo. Pum, tomes la foto, te queda el recuerdo y sigas adelante con tu itinerario. Claro, para los aficionados hardcore que van y quieren, es misión fotográfica. Pues bueno, ahí sí, ¿no? Tenemos su SLR, su DSLR, sus lentes, sus filtros, todo eso. Pero la verdad, amigos, la mayoría de nosotros, yo por ejemplo, cuando voy a viajes así, pues, no sé, a la playa, lo que sea. Pues no puedes estar ahí, tomarte cinco minutos para capturar una foto, ¿no? Porque vas a otra cosa, vas con los niños. Entonces, yo soy muy fan de las cámaras compactas, rápidas. No, no, obviamente no ignoro lo que es la fotografía más avanzada, pero tiene que haber un balance entre algo práctico y algo, ¿me entienden? Algo divertido y práctico a la vez. Bueno, pues les presento esta cámara, amigos. La Elf 2 fue el segundo modelo de Canon. El primero, fíjense que lo acabo de vender, si no se los hubiera mostrado, también, también increíble la construcción. Pero esta es muy, muy parecida. La peculiaridad que tenían estos filmes APS es que en la cámara, en el setting, como ven aquí, no sé si alcanzan a ver ahí, se sale de luz, ahí más o menos. Es que tiene la cámara tres settings, el close-up para fotografía de cerquita, el normal y el panorámico. El panorámico, pues obviamente era una foto panorámica y el close-up, pues para fotos de un objeto bastante cerca. Otra cosa que tiene este filme es que capta más información. Es casi como un formato, pues avanzado, ¿no? Donde capta información, captaba la velocidad del obturador, captaba la, obviamente, el tamaño de la foto, todo. Entonces, en el filme quedaba impresa la fecha, todo eso. Y es un formato, pues como les digo, muy avanzado. Todas estas camaritas, amigos, por lo general, usan esta batería CR2, todavía disponible, disponible en Walmart, en Target, en línea, en Amazon, donde sea. Es una batería todavía bastante disponible. Mucha gente tiene la idea de que no, de que no van a encontrar las piezas, las partes, las piezas, pero no, no es el caso. La batería está disponible. Y aquí les muestro el filme, amigos, es un filme Advantix, Kodak Advantix, de 25 exposiciones, un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados con el filme de 35 milímetros, que era 12, 24 o 36, no sé si recuerdan. Estos eran de 25, no me acuerdo si salía uno de 35. Acá tengo otro, miren, por aquí. Oh, este es de 40, miren. Entonces, sí, 25 y 40, ISO 400, si se fijan. Obviamente, la cámara sola detecta el ISO, no necesitan hacer ningún ajuste. Y otra ventaja que tiene esta cámara es que ustedes ponen el filme, amigos, y no tienen que andar batallando de que lo van a enrollar, de que no lo va a agarrar la cámara, lo que sea. Nomás lo ponen adentro, la cámara sola lo saca, lo carga. Y en caso de que tengan que sacarlo y ponérselo a otra cámara, lo pueden hacer. Es parecido al 110 que había antes, ya muy viejo, no sé si se acuerdan. Lo pueden sacar del cartucho, no se velan ni nada, se lo meten a otra y lo va a cargar igual. Y bueno, aquí les hago una comparación de lo que es este con el 35 milímetros, nomás para que vean la diferencia. Es un filme más chico, creo que es 21 milímetros lo que es el filme en sí, comparado con 35 aquí a un lado. Y les muestro la cámara rapidito, nomás para que vean que tan rápida es. Aquí tienen su botón de prendido y apagado. Estas yo las vendo sin batería, ahorita se las puse para probarlo, para que la vieran ustedes. Su zoom. Nomás miren la calidad del zoom. Un lente obviamente Canon. Ya saben que con Canon van a obtener una imagen increíble, no importan las condiciones. Un flash automático, lo vieron ahí. Sola detecta el flash, si hay necesidad o no. Y aquí están sus settings, si los quieren cambiar, si quieren agregar la reducción de ojos rojos, si quieren quitar el flash. Para los que les gusta la fotografía, les voy a comentar ahorita que dije ojos rojos, rapidito. ¿Saben en qué consiste? Una trivia, pregunta de trivia. ¿Saben en qué consiste la reducción de ojos rojos? ¿Cómo la cámara lo elimina? Muy sencillito. Prende una luz antes, que la vieron. Una lucecita de baja intensidad, que hace que la pupila de las personas se contraiga un poquito. E inmediatamente usa el flash. Al contraerse la pupila, se elimina el efecto de ojo rojo en la persona. Que es causado precisamente por el flash, porque el ojo no está, la pupila está dilatada cuando recibe el flash y sale el efecto rojo. Bueno, algo de trivia ahí ya, de pasadita. Ahora, trae su temporizador también. Aquí trae la puertita de la batería. Ahorita no la voy a quitar, porque sí es un poquito complicada para poner otra vez. Y aquí trae su puerto de filme. Miren qué fácil, nomás le daban aquí abierto. Y listo. Ahí lo cargan. Y luego ya lo... Ahí obviamente no lo detectó, ya era un sonido, no lo detectó, pero... Pero si lo hubiera detectado, lo carga ya, lo sube y ya les dice ahí que están listos. Y bueno, la apagamos. Se cierra su cubierta de firma aquí, protege a la cámara. Y estas, por lo general, amigos, venían con una funda de piel muy, muy bonita. Aquí se las muestro. Nomás para que vean, Canon Elf. Completamente de piel. Nomás para que tengan una idea, amigos. Estas en Japón, creo que valían... Cuando salió el 96, creo que valía 340 dólares. Nomás para que vean. Para que vean lo que es la calidad. Ahorita en cuanto las pueden conseguir. Baratísimas, amigos. Desde 20 dólares hasta 40 dólares. Entonces, para si son aficionados a la fotografía de filmes, es una muy buena opción. ¿Qué pasa con el filme Advantix? ¿Lo hacen todavía? No, no lo hacen. A diferencia del 35 milímetros que todavía se produce, estos filmes ya no se hacen. Pero hay tanto en el mercado, amigos, que todavía lo pueden conseguir en eBay, en Amazon, en muchos lugares. Y el revelado, ese sí está disponible. No sé si Walmart lo tenga, pero hay lugares en línea donde ustedes lo pueden mandar. Acá en Estados Unidos hay varios lugares. En México, me imagino que también. Simplemente lo ponen en un sobre, lo mandan por correo y les llegan sus fotos por correo. Muchos lugares regresan los negativos, otros no. Pero, pues, eso no importa, ¿no? Ya van a tener sus fotos. Y ya para despedirme, amigos, les quiero mostrar otros modelos. Miren, aquí está, por ejemplo, la Nubi 75A de Nikon. También una cámara APS o Advantix. Aquí tenemos, pues, a la mamá de este sistema, Kodak. Una Kodak Advantix, ¿se fijan ahí? También muy padre. Y por acá tengo otra ELF. Un modelo un poquito diferente en que no es Zoom. Es nomás de lente fijo. No es modelo Zoom. Me imagino que esta era más económica en ese tiempo. No tengo ahorita el dato de cuánto valía esta. Pero me imagino que era un modelo más económico porque trae el armazón de plástico y, pues, trae lente fijo, ¿no? De Zoom. Su flash. Listo. Y igual, igual muy compacta. Muy padre. Fíjense que estas cámaras a mí se me venden. No se me venden mucho, así muy seguido. Pero sí, 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 sí las vendo bastante. Ahorita dije, pues, voy a hacer un video antes de que, antes de que se vayan estas. Las vendo baratas en $30, $35 si las compro a la gente. Como les digo, tenía la ELF original, la 1, la primera que salió. Ya se me vendió. Ahorita la que les mostré era la ELF 2. Y, pues, parece que no se me olvida nada, amigos. Cualquier cosa, pregunta, like, comentario, compartir el video. Pónganme ahí los comentarios. Yo les contesto todas sus preguntas de fotografía, de firme, que pueda. Y, pues, les mando muchos saludos y que disfruten la fotografía, amigos. Un abrazo de su amigo Luis, 777 Channel. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video